Bueno chavales, lo que vais a ver en el vídeo de hoy es una maldita locura, literal, no sé cómo explicarlo, pero es una completa locura Como estáis viendo en el vídeo, mi novia chicos, me ha regalado una Play 5, es una completa locura, de verdad, no me lo creo ni yo chicos Cuando estéis viendo esto, será Navidad, o sea, no me lo creo chicos, de verdad, quedaros a ver el final del vídeo porque es una locura Y vamos a pedir en este vídeo chicos, 30.000 likes si queréis ver lo que le voy a regalar yo para Navidad a ella Así que todo el mundo reventándonos likes, suscribiéndoos al canal si queréis ver mi regalo Y nada chicos, espero que os encante, que disfrutéis porque yo es que no me lo creo, de verdad que no me lo creo Increíble chicos, ya sabéis, 10.000 likes en 24 horas y mañana tenéis otro vídeo en el canal Lo digo creative, importante, todo el mundo lo digo creative chavales Nada chicos, muchísimas gracias de corazón, os dejo con el vídeo que es un videazo y te amo, te amo Hola chicos, sé que este es un vídeo bastante diferente Es más, nadie se lo espera, no lo tenía planeado, pero bueno, yo creo que es una buena idea grabar este vídeo Porque supongo que es algo que va a ser un boom o al menos se les iba a flipar Así que a mí me encanta hacerle muchas sorpresas, me encanta regalarle muchas cositas, hacerle muchos detallitos Porque yo soy así en plan, no sé, que me gusta cuidarle bastante Y he tenido la maravillosa idea de grabar, ¿vale? su regalo de navidad Porque su regalo de navidad lo tengo justo aquí al lado Supongo que nadie sabe lo que es, no sé si lo sabréis o no Pero es una cosa de la que tenía muchísimas ganas y no se espera ni de coña Porque, a ver, es un regalazo en realidad y es algo que le va a encantar y que yo creo que además de flipar lo va a usar muchísimo Y además va a flipar porque es que es una pasada, ¿vale? Me lo he currado mucho y espero que le encante Así que os voy a enseñar a continuación lo que es, ¿vale? Antes de envolverlo, porque lo voy a envolver, ¿vale? Antes de cualquier cosa, ¿vale? Quiero enseñaros el regalo que le he comprado para estas navidades, ¿vale? Así que voy a girar la cámara para que lo veáis Estoy un poco nerviosa porque es que es una maravilla Pero por favor, observad esto Aquí tenéis el regalazo que le he hecho ni más ni menos de la Play 5 No sabéis lo muchísimo que ha costado de verdad tener esto Conseguir esto para poder regalárselo para navidad Pero es que fliparéis Después cuando lo use, intentaré grabarlo para que metáis unos clips de cuál es su reacción sobre todo Pero además, cómo lo usáis y vaya el primer contacto que tenga con el mando, con la Play, con la consola en sí, ¿vale? Así que esto de momento es lo que podéis ver Ahora mismo lo que voy a hacer, estoy en mi habitación Lo que voy a hacer es envolver todo el regalo, toda la Play, ¿vale? Porque justo ahí tengo unas tijeras que me lo he preparado ya Unas tijeras, tengo BluTag, no tenía celo Y un papel de envoltorio Que ha sido el más rápido que he encontrado Porque es algo que no tenía planeado grabar ni nada Y me ha venido un poco así Y bueno, quiero envolverlo para darle más la sorpresa Que así no lo ve de repente Así que voy a envolverlo Y una vez lo tenga envuelto Ya he quedado con un amigo para ir hacia su casa de sorpresa Llevarle el regalo de navidad Y además de darle una sorpresa y aparecer en su casa Voy a llevarle una caja gigantesca que pesa un montón Que me voy a desmontar Voy a envolver el regalo Y vamos a hacer el trayecto y vamos a ver cómo reacciona, ¿vale? Así que vamos a ello Vale, supongo que se me está viendo Vale, supongo que se me está viendo Ahí tengo la plate Tengo aquí todas las cosas para envolverlo Que es el papel de regalo Unas tijeras, importante Y BluTag en este caso Porque no me he acordado de comprar celo Y no tengo celo en casa Y he tenido que comprar el de Así que voy a hacerlo Vale, pues acabo de acabar de envolver la Play 5 Ha quedado bastante bien para hacerlo con BluTag Porque no tenía celo Pero bueno, ha quedado perfecto el regalo Así que me lo voy a llevar Ya me ha avisado mi amigo de que está aquí Voy a coger un par de cosas antes para darle una sorpresa Así un poco adorno navideño Y nos vamos a ir a darle la sorpresa A ver, ábreme el maletero a Uri Vale Dios Esto pesa un huevo Vale Hecho Pues ya estamos aquí con Uri Estamos yendo a casa de Sergi Bueno, a la Fortnite House en general Pero sobre todo para darle el regalo de Navidad Hace un sol tremendo Pero bueno, no queda mucho ya para llegar Llevamos el regalo No se lo espera No hemos avisado Bueno, tenemos que avisar a alguien para que nos abra la puerta En nada, llegamos ya Abrimos la puerta Avisaré a Blanche o así para que nos abra la puerta Porque creo que Sergi ahora mismo está en directo Se lo daré después del directo Y bueno, a ver cómo reacciona Y a ver si le gusta mucho Ya estamos llegando Así que ahora vamos a dárselo Acabamos de llegar Voy a coger el regalo Vamos a pasar Nos han abierto la puerta que acabamos de picar Así que solo falta coger el regalo Subirlo Y bueno, ver ya que lo abra Y a ver qué le para Menos mal que tengo aquí a Uri de ayudante Que me ha traído y todo Porque si no esto hubiera sido imposible Pero bueno, vale, ya estamos aquí Salimos Lo voy a dejar en plan aquí fuera Un poco expandido Vale, Blanche Supongo que está abajo Vale Y aquí voy a dejarlo con mucho gusto Por aquí Por fin Vale, sí, sí Que no se vea Vale, aquí no se ve Así que Vale, voy a buscarle O le voy a enviar un mensaje Y le voy a decir en plan Que dónde está Y a ver qué me dice Vale, chicos Me he esperado aquí con Blanche Está haciendo cámara Ahora mismo Que acabara Sergi el directo Porque iba a tardar bastante rato más Y como hemos llegado bastante pronto Me he quedado aquí con él De momento no ha salido Así que está todo preparado El regalo sigue ahí escondido Por si salía me veía cualquier cosa Pero como no ha salido aún no me ha visto Y voy a coger ahora el regalo Y como he escuchado Que está acabando el directo Creo que lleva los cascos Pero que lo ha acabado todo La cojo Aún no la has visto No la he visto Y se lo vamos a llevar Vale, pues vamos a entrar A ver qué dice al verbe Porque creo que Evidentemente no sabe Va, flepa Vale Vamos a tener un problema Para abrir la puerta Oye, brother Dime ¿Qué pasa? A ver, yo sé que es tarde Pero nunca es tarde Para una sorpresa, ¿no? ¿O qué? ¿Qué pasa? Nada ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? No sé He traído una cosa ¿Qué me has traído? ¿Qué llevas? ¿Qué es esto? A ver, con cuidado, ¿eh? Que pesa un poco Pero, mejor de ti Ni siquiera Cuidado Que pesa un nuevo ¿Qué es esto? Vale ¿Se acabó de terminar el directo ahora? Ya O sea, ¿ese es tu regalo de Navidad? Eso os digo que llevo aquí un rato ya ¿Cuánto rato llevas en la casa? Bueno, yo estaba en directo Y no me he enterado de nada Vale, a ver Con cuidado, ¿vale? Que vida cosa Estoy nervioso Cuidado Le tengo que dar mi regalo Te va a gustar Le tengo que dar mi regalo No quiero decir nada Lo ha hecho a uno, lo ha visto No sabe lo que es Te da una pista que es muy tocho Lo voy a poner ya del tirón Chavales, lo voy a poner ahora en el suelo Para ver qué es A ver si es un huevo, ¿eh? Pero de tanto te lo has sacado Yo solo espero que sea la nevera que pedís, ¿no? Una nevera, ¿no? ¿Valta en casa? Sí A ver Vale, abrlo poco a poco No sé lo que es, pero gracias De verdad, gracias Me da igual, se ha pegado muy bien ¿Pero puedo romper el papel? ¿Sí o no? Sí Es un regalo Hay que romper No me lo creo No me lo creo ¿Qué dices? No te creo ¿Qué? ¿Cómo has conseguido...? No me lo creo La voy a poner ¿Cómo has conseguido esto? No me lo creo ¿Cómo has conseguido esto? ¿Está súper agotada? Ya, ya lo sé Cuesta lo subía, pero bueno Al final Buah Otro rollo, ¿eh? ¿Qué dices? Otro rollo, ¿eh? 8K 120 FPS Ojo para el Fortnite, ¿eh? 120 FPS Chavales Podría rentar un vídeo jugando a Fortnite En PS4, ¿eh? Hola, hola, hola No me lo creo Es el 5, ¿no? Es el 5 Es el 5 Qué locura, tú Sigo pensando ¿Cómo lo has conseguido, gente? H3, coñera Estoy flipando Tengo que darle mi regalo Pero, pero, claro Es que ahora Me acaba de rayar Mi regalo, gente No play 5 Insuperable No se puede superar ¿Qué te ha gustado el regalo? La verdad es que todavía no me lo creo Es una locura O sea, mirad el maldito menú Es increíble O sea, va muchísimo más fluido Que el de Play 4 Y bueno, la Play es una locura O sea, el Fortnite aquí No sé a cuántos FPS va Pero, si queréis Podríamos hacer un vídeo Chicos, enseñando los FPS Así que vamos a pedir 20.000 likes Aquí estoy chill en el sofá Vamos a jugar un poquito ahora Y la verdad Que se la ha sacado Se la ha sacado Pero mucho Y no digo nada Pero habrá otro vídeo de mi regalo ¿Y qué te parece el mando? A ver, enséñalo Bueno, el mando es una locura El mando es una maldita locura Muchos me habéis preguntado por él Y bueno, míralo Muy, pero que muy guay Muy guay, chavales Estás contento, ¿no? Muy contento No sé cómo lo has conseguido Pero te la has sacado